Música de charanga y coloridas estampas lucieron en las calles de Tizimín durante el tradicional convite que marca el inicio de las celebraciones de la Expo Feria de Reyes 2018, evento que fue encabezado por la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, junto con el alcalde anfitrión Jorge Vález Traconis. Ataviada con el traje típico de la región, Blancarte de Zapata formó parte del recorrido por los hogares de los 12 diputados de la feria, quienes compartieron comida y bebida con vecinos. Acompañada de su hija Monserrat, la esposa del gobernador, Rolando Zapata Bello, comentó que durante seis años consecutivos ha participado en este magno festejo que une a los habitantes y reafirma las raíces e identidad del pueblo yucateco. Luego de partir de los bajos del Palacio Municipal y caminar más de cinco kilómetros por las calles de la sede, miles de tizimileños y visitantes hicieron un alto intermedio para disfrutar las jaranas yucatecas del cochino encebado, así como para deleitar el paladar con cochinita pibil. Familias completas esperaban en las puertas de sus casas para ver desfilar los elegantes ternos, sombreros, multicolores flores y estandartes de tela o papel picado. Notivisión.